Sí. Mejor ahí. Todos caemos en el mismo lugar. Ahora que todavía estoy medio menso. Gracias, gracias. ¡Te sacó! ¡No! ¿Qué pasó, Spellbreaker? ¿Ese quiere a Empty Soul? Vamos a exiliarlo a la goma. Presiones. Aquí hay uno, aquí hay uno. Pero creo que es un bot. ¡No! 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 Ay, ay dios. No, corazón. Ahí lo es. Era este. Ya, pero... ¿Por qué sale en Twitch? Ok, ok. Estamos viendo algo. Tenemos que quitarlo en Twitch. Vámonos a la zona. Los ven aquí. Me gusta más esta. Aquí ya estamos en la zona. Todo de idiota. Ya me morí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya he visto que la zona ya estaba dentro de... Ya estábamos dentro de la zona. Qué error mío. O algo así. No sé ni siquiera sé por qué estoy así. No sé. Oh. A lo mejor es porque tenía poca HP. Ok, ok, ok. Bueno, aquí estamos viendo algo interesante. Ok, el bot está en Twitch y no está en Facebook. Cuando es Hyperspace, ¿qué? ¿Cuántos quieren? ¿Te llevas curaciones? Quédate la curación. Gracias, Demian. No, 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 no. ¿Nightbot? Twitch. No me voy a alejar tanto de él. Gracias, gracias por las 40 estrellitas, Demian. Ah, ya salió. Tardó en procesar. ¿Dónde están los monos? Nada más, hemos matado... ¿Algunos? ... ... ¡Gladeamos! ¡Adiós! ¡Va a estar a buscar! ¡Ay, Dios mío! Ok, encontramos alguien más. Bueno, ya se murió. ¿Vamos a la zona? Creo que los Barrel Royale están de moda. El que viene bueno, este... ...y que va a salir gratis. PC y los dispositivos móviles y Nintendo Switch. Play 4 y Xbox One. El Genshin Impact. Ese es gratis, es un RPG o MMORPG de mundo abierto, pero es gacha. Si tú quieres personajes, tendrás que tirarle al gacha y... ...no importa y si te sale algo. O te puedes comprar los personajes. ...que tú quieras. Ahí bebí las deliciosas. Dale el 28. 28 justamente. Eso está muy bien. Después del spell, pues nos vamos a los carritos. Te murió. ¿Estamos aquí parados? No sabemos qué bits. Hay una, que hay aquí. Una corredera con estos monos. ¿Aquí es el más campero gana o qué rollo? Dino que no me sale más. Dino que no te pude. ¿ahí? No te pude. Si te... No me gustan mucho. No te pude. Oye, no te pude. Ayuda me parece que todo lo de aquí. Lo ave. ¿Tú? ¿Verdad? Ya, me gusta. ¿Qué es eso? Me gusta, ¿no? Gracias. Apenas. Te maté a uno. Ría legendaria. Falta uno. Acá está conmigo. Acá está. Bueno, sí sale. Está saliendo. ¿Qué onda Elmer? ¿Cómo andas? Bienvenido. A ver, ahora vamos a checar algo. No. 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 No.